Siempre es algo, a mí me dice a veces, yo sé que los hago pelear mucho, pero yo tipo, ¿qué pasa? Como ellos me defienden, yo los defiendo. Hablo de todos los que están acá en el chat y los que hoy no pudieron venir también. Todo el fandom, toda la comunidad. Tipo, él me rompe las pelotas cuando le roban las cosas que hacen ellos. Es como que venga un gil acá y... ¿Cómo le roban las cosas? Claro, tipo, se adjudican que hacen los videos edits, el arte que dibujan, las cosas que crean, que a veces no son solo mías, a veces son cosas que hacen ellos propios, tipo, o de Marcos, por ejemplo, también. Bueno, a mí me rompe las bolas, tipo, pues como te digo, es como que venga un gil acá y me corta a mí la cara así y se ponga ahí y dice, estuve en una stream con Juli. ¿Qué hace? De mi tabulo. Claro, sí, vos sabés que en mi fandom ha pasado también y yo tipo al principio decía, bueno, no se peleen, qué sé yo, pero claro, después me puse a pensar y digo, pucha, o sea, había videos edits de, qué sé yo, tres minutos, re lindos y qué sé yo, y bla, bla, y tipo, de repente descargaban el video y lo publicaban en otra cuenta y claro, y ahí empecé a entender y digo, claro, no, esta mina se mató o hombre o lo que sea, haciendo un edit larguísimo, hermoso, para que venga otro y lo descarguen y lo suban. Claro, por ahí, yo entiendo que por ahí a uno le puede parecer trivial o le puede parecer banal, pero por lo menos para mí, y creo que Juli también, para mí significa un montón ese ratito que ustedes se toman para acercarme a un presente, hacer un dibujo, hacer un videoedit. Las canciones de IA con inteligencia actividad ya se las mostré a Juli. No, estoy shockeada, o sea, mirá, para toda la gente que dice que no puedo cantar, voy a hacer una canción con inteligencia artificial, se van a tener que meter el comentario en el toque. Evo, no, en serio, ayer les re gusté, yo te mostré un par de canciones. Pará, no, yo había visto una en Twitter, sí, te conté, la que estaban adentro de la casa, o sea, con Marcos. Ah, tipo, estaba editado, sí, universo paralelo. Sí, claro.